Hola, este es el último audio de este libro. Te quiero recordar que el milagro metabólico también lo puedes encontrar aquí mismo en esta plataforma. Por otro lado, también quería comentarte que si quieres apoyarme económicamente puedes hacer una donación por medio de Paypal o también puedes hacerlo por Bancolombia o por Neki. Te dejo aquí toda la info en la parte donde se puede publicar los comentarios. Gracias, continuemos con la parte final. Mucho corazón, ¿le gustan las historias? ¿Me deja contarle una? ¿De qué se trata esta vez, doctor? ¿Más de Neo y Morpheus? No, esta podría inaugurar un nuevo género, policiaco celular. Preste atención, nuestro cuerpo cuenta con más de 38 trillones de células. Cada una tiene su función. Todas hacen parte de diversos sistemas en los que se relacionan con otras. Juntas ostentan un poder impresionante y tienen memoria. Así lo evidencia en los cuadros de muchos pacientes que han recibido trasplantes de órganos. Con el paso del tiempo comienzan a cambiar de comportamiento se adoptan algunos de los hábitos del donante. Es apenas obvio. Ese órgano recibido tiene toda la biología, la información del entorno y los neuropéptidos de la persona que lo donó. Pero hay un caso que me sorprendió. El de un paciente que fue sometido a un trasplante de corazón y poco después empezó a tener sueños vividos de que lo estaban matando a tiros. Al revisar la historia del donante supo que en efecto había sido asesinado. A través de las imágenes que veía en sus sueños, un grupo de investigadores policiales pudo reconstruir el crimen y encontrar el asesino. Wow. Todo se logró gracias a ese corazón ajeno. Un órgano que a lo largo de los años se había regenerado varias veces y no solo con la biología de las células cardíacas. Guardaba ese historial más la información de su entorno, los datos recogidos a partir de la biología del pensamiento. De nuevo, las creencias. La gran receta. No hay receta. Cuando empecé a escribir este libro y a organizar su estructura, sabía muy bien que terminaría con un capítulo en el que intentaría brindarle algunas soluciones efectivas para controlar su estrés. Las que mejor conozco, las que más han ayudado a mis pacientes, las que yo mismo he puesto en práctica. Pero no quiero que asuma esta lectura como si fuera un libro de recetas. Jamás le diría que recuperará el balance de su cuerpo con 500 gramos de adaptógenas, 250 gramos de magnesio, una taza de agua con limón, dos gotas de aceites esenciales y observación al gusto. No hay una preparación infalible porque todos, usted y yo, su pareja y su suegra y la tía Berta, quien ayer vino a mi consultorio a preguntarme por la achaguanda, somos distintos y vemos la vida después de perspectivas diferentes. Pero todos tendremos mejores resultados en nuestra contienda contra el estrés si entendemos que al final este es un asunto nuestro, de cada uno. Debemos asumir nuestra responsabilidad sobre este estrés que estamos sintiendo. Se trata de nosotros, no de una causa externa. Rex está ahí porque lo invitamos a nuestra cama. De otro lado, si usted ha leído con atención este capítulo de las soluciones, es un complemento a todos esos consejos que le fui dando en los diversos apartados del Milagro Antiestrés. Por eso, si decidió comprar el libro y saltarse las anteriores secciones, tendrá un panorama incompleto de lo que aquí planteo. Devuélvase. Lea con paciencia. Creo que no le costará mucho ir pasando las páginas. De esa manera podrá entender que este final está muy unido con el inicio y este final también es un principio. Finalmente, nuestra vida es un invento. ¿Perdió la cabeza, doctor? Le pongo un ejemplo. Quizá hoy se levantó temprano y de malas pulgas. Discutió con su pareja. ¿Otra vez café? No lo soporto. Me da gastritis. Con su hijo. No puedes perder más asignaturas. Con el perro. Le gritó al portero. Sintió rabia con el tipo de la emisora de radio que escuchaba en el auto. Periodistas mentirosos. Llegó al trabajo y siguió furioso. Pidió el ascensor y cuando se abrió la puerta, vio a su jefe. ¿Discutió con él? No. Le sonrió a su altísima majestad. Puso cara angelical y dijo. ¿Qué corbata tan bonita, jefe? Y él me invitó a un café. Claro, jefe. Me encanta el café. Y hasta lo puso a usted de ejemplo en el comité ejecutivo. De repente, desde su encuentro con el jefecito, usted no paró de sonreír. ¿Qué le pasó a su mala onda? Pero de regreso a caso, usted volvió a pelear con el universo, con el locutor de la radio. Siempre le dice la misma estupidez. Con el portero de su edificio, con su pareja. No compraste los huevos orgánicos. Con su hijo. ¿Cómo fallas un penalti? Con el perro, copito segundo. Te has vuelto a mear en mis pantuflas. ¿Por qué ese cambio de actitud? ¿Por qué fuera de la oficina es un energúmeno? ¿Por qué no intentas tratar a todos como si fueran su jefe? Bueno, usted ha inventado esos patrones de actitud a partir de lo que vivió y entró en su subconsciente cuando era chico. Quizá repite la actitud de su padre, de las creencias que fue incorporando a su vida mientras crecía, de su manera de ver el mundo. Es el resultado de su propio invento. Pero, como se lo he mostrado en distintas partes de este texto, usted puede cambiar ese invento. Lo puede lograr si se hace responsable de sus emociones, de sus sentimientos, de sus interpretaciones. Cambiar le corresponde a usted, a nadie más. Lo mismo sucede en su batalla con el estrés. El presente. Otro de los grandes inventos es el tiempo. Ah, no, doctor. Ya está llegando demasiado lejos. Venga, le muestro la obra en mi reloj. Ahí está el tiempo. Juguemos de nuevo a las preguntas y las respuestas. ¿Qué determina la vida? La producción de proteínas, doctor, lo dijo hace poco. ¿Y cómo podemos afectar ese orden proteínico en nuestro cuerpo? Según usted, y el señor que tiene apellido de T, eso depende de nuestra relación con el entorno, doctor. ¿Y qué entiende usted por entorno? Pues es el ambiente en el que estamos, pero tiene que ver con nuestros pensamientos que generan emociones y fabrican eso que usted llama creencias. ¿Y de dónde salen esas dos últimas en general? De la manera en lo que he interpretado del mundo, de lo que he vivido. Este libro no sería nada sin usted. Es así. Lo que hemos vivido es pasado. Eso lo han definido muchísimos autores, pensadores y sabios maestros. El pasado no es la hora que ya pasó, la que puede ver en su reloj. No es ni diez, ni mil, ni un millón de años atrás. El pasado es una proyección que está en nuestra mente y que se ha manifestado día a día como eso, una imagen guardada en nuestro cerebro. El pasado como tal no existe, lo único que existe es el momento presente o el eterno presente. El tiempo es una ilusión de la mente. Sí, hay ciclos que podemos denominar como días, meses, años, lustros, décadas, siglos, pero el tiempo es una construcción mental. No somos el ayer, que ya fue, que solo queda en los recuerdos de la máquina cerebral. No somos el futuro que no ha sucedido, es una proyección de la mente. Ni siquiera somos nuestro cuerpo porque este cambia todo el tiempo. Solo existe el presente. Como lo decía el maestro Owei de Kung Fu Panda, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. ¿Y cuál es ese presente, el regalo que nos da el presente? El de elegir bien, desde nuestra conciencia, desde nuestra biología. Elegir el hoy, aquí, ahora, en el presente, no hay espacio para la angustia, el estrés, la ansiedad, el pánico, la depresión. Esta no es una reflexión mía. La mayoría de doctores que le he presentado aquí explican de una u otra manera esa realidad. Si llega a ser nueva para usted, prometo dejarle herramientas de estudio en la biografía que complementen este apartado. Es muy interesante. La traigo a estas páginas para pedirle que por favor deje de vivir con base en un pasado conocido y de proyectar el futuro soportándose en él. Es un ejercicio que solo reforzará sus creencias adquiridas y que lo hará prisionero de las creencias en su mente. Digamos que usted fue un día al restaurante más famoso de su ciudad. Quería pasar una velada agradable, pero se encontró con Pacho, el tipo que le hacía bullying en el colegio. Y al verlo, usted sin querer golpeó la botella de vino que había en la mesa y estalló en mil pedazos contra el piso. Y todos los comisarios se quedaron observándolo. Y entre ellos, a lo lejos, lo veía Pacho. Para usted fue un infierno. Por eso cada vez que le invitan a ese restaurante, usted dice que no va porque le trae malos recuerdos y porque seguramente pasará un mal rato. Otra vez es una creación de su mente a partir de un hecho pasado. ¿Usted puede predecir el futuro? ¿Por qué cree que esa situación se repetirá cuando vuelva a ese restaurante? El pasado y el futuro se convierten en una pelota de ping-pong que va de un lado a otro y nunca deja de rebotar en la mesa. Si se observa un poco, hallará decenas de ejemplos como ese en su vida. Y le pido que esté vigilante ante estas situaciones porque, como se lo conté en los capítulos anteriores, para su subconsciente, que es bastante inocente, ese episodio que usted está creando es real y está sucediendo en ese momento. Así contribuye a generar una emoción basada en algo que no es cierto y le estará dando malas señales a su cuerpo, a sus pobres células, desde su entorno. Quiero que tenga en cuenta que el profundo deseo de controlar el futuro solo le traerá frustraciones. Ya lo decíamos, el ego, el suyo, el mío, el de la tía. Tiene dos grandes disfraces, el miedo y la culpa. ¿Y qué es el miedo? También lo podríamos llamar ansiedad. Es la intención de nuestro ego de controlar un evento del futuro o del pasado. Pero eso nunca podrá lograr. Piense por un segundo. ¿A qué le teme? En general, doctor, a lo que se sale de mis planes, a que me descubran una enfermedad terminal, me atemoriza a pensar que algo puede afectar a mis hijos. Me da miedo que se caiga el avión en el que viajo o que me devore un león en África. ¿Y ya fue al África? No, doctor, se lo dije, los leones. En fin, nada de eso lo puede gobernar. Esos miedos los sentimos todos. Pero si usted persiste en su intento por querer controlar lo incontrolable, a su vida la devorará una bestia más feroz que el rey de la selva, su ego, pero disfrazado de ansiedad. Yo lo aprendí con el paso del tiempo, solo cuando reconozco los patrones de mi subconsciente que me hace ser Carlos. Tal como soy, me convierto en el observador de mi subconsciente. Dejo de actuar a partir de una programación, de una especie de software que está instalado en mí, muy adentro, y puedo ser el que observa esa programación y tengo la posibilidad de cambiarla. Voy a darle una herramienta poderosísima para lograrlo, y es gratis. La meditación Oh, pusimos hippie otra vez, doctor. Meditar no es de hippies. La meditación es una de las mejores drogas contra el estrés, y la deberíamos de practicar todos. Voy a confesarle algo. Uno de mis mayores logros como médico ha sido el convencer a la tía Berta, quien desoye mis consejos todo el tiempo, de los poderes de esta práctica. Desde hace varios meses comenzó a meditar. Lo hace en el parque con sus amigas Regias, bajo la orientación de un instructor italiano que dice ser amigo del mediático Sangurú. Sé que lo está disfrutando y he notado grandes cambios en ello. Muchos estudios científicos han revelado los efectos positivos que tiene esta práctica sobre nuestro cuerpo y su capacidad de afectar el campo cuántico. Si no recuerda el término, regrese a unos cuantos capítulos. Si todos tenemos trillones de células activas en el cuerpo, si cada una de ellas se comporta como una pequeña batería dotada de carga energética, pues es obvio que nosotros expresemos toda esa energía. Las células están compuestas por átomos, y dentro de estos se mueven a toda prisa los electrones. Este movimiento genera un campo cuántico que nos une, que determina lo más profundo de nuestro ser, una energía que nos hace conectarnos entre todos, usted, conmigo, yo con usted y nosotros con todo el universo. Y entender que somos parte de un campo mucho mayor e infinito al meditar, podemos influir en este campo cuántico. Los estudios de neuroimágenes han permitido entender qué sucede en nuestra torre de control durante el estado meditativo. Muchos de estos análisis se llevan a cabo sin que ningún dispositivo esté tocando el cráneo del paciente estudiado. No es necesario porque el cerebro emite un campo de ondas, las mismas que generan la empatía, el rechazo o la atracción entre dos personas o la reacción del león y la gacela, que permiten dichos análisis. Los resultados de muchas de las pruebas demuestran que quienes tienen una rutina meditativa potencian su memoria, su nivel de aceptación, su capacidad de tolerancia ante el dolor, reducen su estrés, los estados de ansiedad y favorecen la calidad del sueño. Joe Dispencer es uno de los investigadores que ha estudiado con más juicio las posibilidades de la meditación. Ha realizado centenares de estudios de neuroimágenes y ha reunido mucha evidencia científica sobre el tema. Él tiene una definición muy bonita sobre esta práctica. Dice que meditar es familiarizarse con, hacerse familiar con usted, con su realidad, con su cuerpo, con su entorno, su pensamiento, su presencia, con su exterior y su interior. Meditar asegura es un paso para dejar de ser ese programa subconsciente automático y empezar a ser un observador de su vida y tener un infinito mundo de posibilidades. Sus estudios demuestran que todos podemos cambiar nuestro programa, nuestra ideología, hacia la octava semana de práctica ininterrumpida. Después de repetir el mismo patrón, con la misma disciplina, con la misma intensidad, es casi el mismo tiempo que toma cambiar cualquier hábito en nuestra vida. Respiramos. Vamos a patearle el trasero a los clichés. Quizá usted crea que eso de meditar, en caso de que usted no lo haya hecho, es sentarse en un espacio totalmente blanco, con ropa del mismo color, sobre un cojín que tiene poderes mágicos, con las piernas cruzadas, en una posición súper incómoda, frente a una velita o un incienso, y una imagen de Buda y repetir incansablemente... Y además, pretenderá que su vida cambie súbitamente después de haber meditado extensas sesiones de 10 minutos durante 3 días. No es una exageración. Algunas personas me lo han dicho. Doctor, eso no sirve de nada. Llevo 5 mañanas diciendo, Y mi vida sigue igual. Me voy a tomar mi ansiolítico. Esa es la primera señal de que no entendieron nada sobre meditar. Esta es una práctica milenaria muy hermosa y no excluye a nadie. Si, por ejemplo, sus creencias religiosas le hacen pensar que meditar va en contra de su fe, pues sepa que eso que usted llama oración es un acto meditativo. Por lo tanto, continúe orando. Le servirá. Esa es su forma de hacerlo y es muy respetable. Cada uno lo intenta a su manera. Yo no soy un gurú ni un maestro de esta disciplina, pero sí procuro meditar todos los días durante un rato. ¿Quiere que lo intentemos? Le voy a dar un par de instrucciones muy sencillas. Primero, no tratar de poner la mente en blanco. El torrente de pensamientos que pasa por su cerebro es muy fuerte y difícil de acallar. No intente silenciarlo. No funcionará. Trate más bien de observar, de aceptar lo que pasa en su interior. Busque un espacio cómodo donde pueda sentarse durante unos minutos. Ojalá este se convierta en un rincón meditativo, su lugar. Si quiere hacerlo en el piso con las piernas cruzadas, estará bien. También puede intentarlo sentado en una silla. Mejor si su espalda no está recostada sobre el respaldo. O incluso acostado. Yo prefiero estar sentada en el suelo, en la posición de sasen, o a veces me quedo tumbado boca arriba en sabasana. Bueno, no sé mucho los términos, me disculpan. Sabasana. La conocida postura del cadáver practicada en el yoga. Sea paciente y es probable que de sus primeras experiencias le quede tan solo un dolor en el trasero o la sensación de que se le durmieron las piernas. La clave de todo está en la respiración. En hacerla consciente. ¿Ya está sentado? Entonces trate de poner la punta de su lengua en la parte frontal de su paladar, en esa zona donde nacen sus dientes. Con sutileza. No voy a hablar del cojín, de la posición de la cabeza y de la espalda. De cómo deberían estar sus manos, eso dependerá de cómo se sienta usted más cómodo. Lo invito a que revise el océano de tutoriales que hay en YouTube. Elija el que más le guste. No hay una sola manera de hacerlo. Eso sí, hay un batallón de maestros radicales que le advertirán que si no lleva a cabo la práctica, como ellos dicen, no servirá de nada. Huya de tantas imposiciones. Lo que importa es disfrutar de este momento. Cierre los ojos. Concéntrese en su respiración. En el aire que entra por sus fosas nasales, en el aire que sale por ellas. Inspire lentamente. Expire. Seguramente notará una ebullición de pensamientos en su cabeza. No trate de evitarlos. No intente cambiar nada. Vuelva a su respiración. Hay una manera fácil de concentrarse en ello. Cuando inspire, llene su cuerpo de aire. Cuente uno. Cuando expire, dos. Uno, dos. O puede usar palabras inspire aquí, expire ahora. Practique todos los días durante algunos minutos. Es muy bello meditar cuando el sol apenas va a salir. Y sepa que al igual que su vida, cada meditación será diferente. Si persiste con disciplina y cariño hacia usted y hacia su práctica, al cabo de un tiempo habrá hecho consciente su respiración. Esa es la puerta de entrada a su nueva vida. Antes de hablar de la meditación, le di un sermón para que abandonara las imágenes del pasado que lo llevan a proyectar un futuro calamitoso, una mentira. Meditar lo ayudará a controlar su ser. Meditar es un espacio para callar los pensamientos, la voz interior, que grita desde el ego, que lo critica o lo castiga. Es un momento para conectarse plenamente con el presente, con el campo cuántico de su mente, para organizar los archivos, observar su cuerpo, su vida y ante todo agradecer. Para mí esa es la manera más fácil y básica de hacerlo. Pero como dice el proverbio del Zen, ser feliz es muy sencillo, lo difícil es aprender a ser sencillo. O como lo expresó el historiador británico Thomas Fuller, todo es muy difícil antes de ser sencillo. Así es la meditación. Cuando tenga algo de práctica, podrá usarla en cualquier momento. Podrá hacerlo en la oficina, incluso frente a la pantalla de su computador o en el baño de su lugar de trabajo. Cierre el cubículo y respire. Bastan cinco minutos y repítalo durante el día. Si se analiza desde la biología del pensamiento, la meditación contribuye con el orden de nuestro organismo. Ayuda a que el hipotálamo se regule, se controle y a que el flujo alborotado de pensamiento se calme. Esto le servirá para demostrarle el mecanismo de defensa o huida y a decirle adiós a Rex. No se está protegiendo, está soltándose, está rindiéndose y de otro lado está cambiando sus creencias, liberándose de sus pensamientos recurrentes y recuperando el control. Usted es el que programa, usted está al mando, ha salido de la Matrix. Para eso sirve meditar. Dar las gracias. Si a la rutina de meditación le suma el poder del agradecimiento y a estas dos les añade todas las soluciones que le he mostrado, poco a poco el pobre Rex tendrá que comenzar a buscar un nuevo trabajo. Así como usted puede elegir estar en modo energúmeno, también podría escoger el modo de la gratitud, que será un atajo hacia su paz interior. Como lo comprobó el japonés Masaru Hermoto en sus experimentos con el agua, la palabra gracias tiene un bello efecto sobre la materia. Este sustantivo también es uno de los pilares de una práctica ancestral llamada Hopoponopono. Lo invito a que lo revise. Su objetivo es borrar de nuestro programa cerebral las memorias del dolor y el miedo y reemplazarlas por el perdón, el amor y el agradecimiento. Sí, re hippie, dígalo. Pues doctor, ya lo hizo usted. Creo que no existe un sentimiento más sanador y curativo para el cuerpo y la conciencia que la gratitud. Desde pequeños no solo nos motivan a pedir, quiero ese carro rojo mamá, a exigir pero no nos enseñan a agradecer. Y ese verbo será clave para mejorar nuestra vida, nuestra salud, nuestra carrera profesional, nuestras relaciones. Deberíamos de sentir una inmensa gratitud por cada respiro que damos, por lo que somos y lo que aún no somos. Por lo que tenemos y lo que no. Gratitud por las simples cosas. A mi hijo Luciano que tiene un año y medio de vida, mi esposa y yo le enseñamos todos los días el poder de este sentimiento. Antes de dormir, el solito agradece a sus padres, da las gracias por su comida, por su almohada, por su cama, por sus abuelos, por la compañía de nuestro perro rojo. Nuestra vida se manifiesta a través de la gratitud, uno de los estados más básicos, simples y hermosos de nuestra existencia. Haga la prueba de las gracias, gracias a su enfermedad y a su recuperación. Gracias a su ansiedad, a su depresión, a su estrés, gracias a su sanación, gracias al mundo tal cual es, que sea su mantra hippie desde el inicio del día, gracias por hacerlo. Usted es su mejor píldora. Muchas personas que sufren de trastornos de ansiedad o depresión acuden a sus psiquiatras en busca de pastillas mágicas que los rescate del pánico, la angustia y la tristeza. Pocas horas después de tomarse el medicamento milagroso recetado por el especialista afirman que se sienten mejor. Lo curioso es que estos fármacos no actúan de inmediato. Sus efectos se empiezan a percibirse varios días o semanas después de empezar el tratamiento. Una sola micropastilla de un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y SRS, por ejemplo, no está en condiciones de ofrecer alivio en tan corto tiempo. No es ibuprofeno. Lo que se modificó en este breve lapso no se le puede atribuir a los avances de la industria farmacéutica. Lo que sucedió en ese periodo es que hubo un cambio de creencias en el paciente. Y eso nos lleva de nuevo a las tierras aún vírgenes del efecto placebo o el simple poder de creer. Cada uno de nosotros alberga en su interior la mayor farmacia que existe. Estamos en capacidad de crear nuestra propia medicina, solo que no nos enseñan a fabricarla. ¿Para qué? Es más fácil ir a la esquina y comprarla. Es más fácil, tal vez, consumir diferentes píldoras durante toda la vida. Quiero reiterar que creo en los avances de la medicina moderna, que seré el primero en decirle que tome la pastilla adecuada si tiene una enfermedad grave y el tratamiento lo requiere. Hay situaciones que lo exigen, pero también seré el primero en alentarlo para que intente despertar su propia farmacia de guardia. Ese es el trabajo que realizo con todos los pacientes que llegan a mi consultorio y han perdido la capacidad de adaptación al estrés. Muchos sufren de crisis de ansiedad, de ataques de pánico o depresión. Incluso tiene la sensación de no ser ellos mismos, de haber perdido la conexión con su mente y con su cuerpo. Supongamos que usted tiene esos síntomas. ¿Le parece? ¿Por qué no? Así quizás me evito pagarle la consulta. Por eso estoy escribiendo este libro. Me gustaría que usted pudiera vivir tranquilo y lejos de cualquier consultorio. No le estoy diciendo que no visita a su especialista, jamás lo haría. Solo recuerde que un médico es su guía, pero usted es el que sana. Lo primero que haremos será tratar de entender su caso. Lo hago con cada paciente, no hay una fórmula preestablecida. Comprender cómo vive, qué piensa, qué eventos han propiciado este desorden. Y comenzaremos usted y yo, un tratamiento que propicie el cambio en todo su organismo, su armadura física, su mente y su energía. Del lado de la materia, lo primero que haremos será restablecer todas las funciones del jefe, el sistema nervioso autónomo, y equilibrar las funciones del simpático y el parasimpático. Y en esa recuperación entran todas las estrategias que le he descrito aquí. Adaptógenas, son tan valiosas, las fórmulo a diario. Minerales, nutrientes, meditación, respiración, agradecimiento, observación, cambio de los hábitos alimentarios. Adiós al azúcar y a la cafeína, entre otros enemigos. La revisión de su sistema de creencias, sus emociones, sus pensamientos, sus decisiones. Usted sabe de qué le hablo. Haremos entonces una reingeniería total de la biología de su mente, de su inmunoendocrinología. Con todo este trabajo lograremos que el cuerpo pueda relacionarse de una manera distinta desde su energía y su química. Es un proceso que requerirá paciencia y disciplina para reprogramar el software madre albergado en el subconsciente. No olvide que este controla el 95% de sus actos y su primo, el consciente, solo está al mando del restante 5%. Por eso es tan importante arribar al reino del subconsciente. Es ahí donde se anidan la mayoría de sus creencias, las que disparan sus respuestas automáticas, como la maldición que deja escapar cada vez que alguien riega el vino en la cena. La programación que este contiene se puede modificar a partir de la repetición con una emoción elevada y con gratitud, usando como puente a la meditación. Se lo explico con mayor claridad. La repetición lo ayudará a reconfigurar este disco duro instalado en su cerebro, pero no bastará con que usted se levante todos los días y se diga frente al espejo. Soy un crack, soy el astro, soy la bestia pop, soy una hermosura, soy la mujer más capaz, soy el hombre más dichoso, soy el gemelo de Cristiano Ronaldo. Porque todas esas reiteraciones las estará haciendo a partir de su consciente y necesitamos que el mensaje vaya al subconsciente. A él podrá llegar con la práctica constante a través del estado meditativo. Cuando medita desde su consciente, anclado en el presente, el aquí, el ahora, el eterno presente, como quiera llamarlo, podrá observar su subconsciente y empezar a generar emociones que propicien el cambio. La reprogramación, para eso sirve el OM, del que usted tanto se ha burlado. Meditar es otra forma de llevar a cabo eso que le he repetido durante todo el milagro antiestrés, parar. Y este será un trabajo muy provechoso. Poniéndose en práctica, usted puede convertir la tragedia de la muerte de Copito en, por ejemplo, una emoción de gratitud por haber tenido la compañía de ese fiel amigo que le dio tantas alegrías. De tal forma, desde su hipotálamo estaría creando neuropéptidos diferentes que estarían llegando a los receptores de sus células, pero en esta ocasión no serían creados desde la tristeza. Lo crearía desde una emoción positiva. ¿No le parece muy hermoso? A mí sí. Uy, doctor, ¿y no hay una pastillita que me ayude a meditar? Era broma, ya entendí el mensaje. Todo este proceso del que le hablo, estar evitando precisamente que use la pildorita de la felicidad, porque usted mismo estará permitiendo que su organismo pueda generar los químicos que pide su cuerpo. ¿Para qué comprar un ISRS si usted ha vuelto a producir su serotonina o cualquier otro neurotransmisor? Revise todos los párrafos anteriores. Para conseguirlo, debe darle orden a toda su estructura y va a necesitar entrenamiento. Así será el generador del eterno momento presente, el maestro de su creación. Así alineará su energía, su corazón, su mente, su campo cuántico que lo conecta con el universo y podrá ser parte de él en una unidad sin tiempo ni espacio, en lugar donde todo es posible, donde solo hay integración y posibilidades reales. Se puso poético, doctor, le salió bonito, pero ¿en cuánto tiempo puedo lograr eso? Para empezar, el tiempo que le demanda a cualquier persona cambiar un hábito alrededor de ocho semanas y, atención, es un lapso muy similar al que necesitarán los antidepresivos para estar actuando de manera eficiente en su organismo. Con la persistencia, creará una respuesta desde su mente hacia el campo cuántico y a su biología y surtirá efecto. Vaya, qué interesante. Así que usted solito podría mejorarse de su ansiedad o su depresión sin tomarse la pastilla feliz. Obvio, esto dependerá de cada caso. Conozco muchos pacientes que tuvieron que recorrer el camino inverso. Estaban desbordados, se medicaron, lograron un equilibrio. Artificial, pero equilibrio. Comenzaron a poner en práctica las herramientas, dejaron las pastillas con la ayuda de psicoterapeutas dedicados y siguieron por su cuenta. Cada día más responsables de su ansiedad, de su depresión, de su estrés, de su vida. Y dedicados al... Doctor. Lo que me ha dicho en este último apartado me parece dificilísimo de lograr. ¿Por qué? Porque mi trabajo no me dejaría tiempo para todo esto. No hay trabajo que valga una vida, menos si es la suya. Es cuestión de práctica. Al cabo de un par de semanas, usted empezará a ver los resultados y se sentirá muy orgulloso de su nueva apuesta personal. El placebo parte 2. Después de escuchar su queja válida, no hay duda, quiero hablarle de nuevo del efecto placebo para darle otra perspectiva del asunto. Sobre este tema quisiera recomendarle también los estudios desarrollados por el profesor estadounidense Irving Kirch, quien en su libro de Empires New Drugs 2011, explica en detalle con estadísticas y análisis cómo la efectividad entre los antidepresivos y el placebo es muy similar. Supongamos que usted empecé un tratamiento debido a su ansiedad y quizá le recetaron una píldora azucarada y no un medicamento real. Lo más probable es que usted, por la fuerza de su creencia, note que su ánimo cambia y que sus síntomas ansiosos comienzan a remitir. Lo digo basado en todas las evidencias que conozco y en las presentadas por Kirch. Usted depositó su fe en una sustancia inocua y su realidad tuvo una transformación. La pastilla era un símbolo, una posibilidad y esta probabilidad, esa idea, hizo que su sistema nervioso autónomo fabricara los químicos que supuestamente le estaba dando el placebo. Entonces, ¿es este último el que lo curó o su creencia lo que lo sanó? Ahora, si pudo generar esos cambios con una pastillita de mentiras, si usted lo consiguió solo, ¿por qué no va a poder hacerlo sin ella? Eso es lo que le propuse antes de este apartado y que le parece dificilísimo. Usted puede si se hace responsable de su estrés, de su cuerpo, de su vida. ¡Ánimo, Rocky! Pero doctor, si me tomo la pastillita de verdad, ¿sí me servirá y me evito el Hare Krishna? No es del todo cierto. Revise el libro de Kirch. En muchos casos, la efectividad del medicamento ansiolítico o antidepresivo comparada con la del placebo es muy similar. Es aterrador. Eso nos devuelve al inicio de la discusión. Millones de pacientes se han curado por el poderío de su creencia, no gracias a las multinacionales que venden drogas felices. De otro lado, estas cápsulas pueden generarle una adicción. Adicción desde la célula que no quiere producir las sustancias que deberían porque usted se las está dando gratis. Se lo conté varias páginas atrás. La cura nunca será entregarse a la farmacología psiquiátrica. Un mundo de sueños. Comencé el libro diciéndole que debido a su uso generalizado y exagerado, el concepto de estrés ha perdido el sentido. Espero que después de leer tantas páginas, este libro tenga un profundo significado para usted. Espero que haya podido comprender las implicaciones de este depredador cotidiano. Yo lo veo diario, estudio y observo sus terribles efectos en los pacientes que tiendo. El estrés nos está matando y ninguna píldora de la felicidad podrá evitarlo. Solo seremos capaces de frenar su despliegue mortal si entendemos mejor cómo opera nuestra mente y en nuestro cuerpo. El estrés, conjugado con nuestro podrísimo estilo de vida, tiene un triste protagonismo en las infecciones crónicas, en el inicio de un cáncer, de enfermedades autoinmunes o de diversos trastornos metabólicos y mentales. El estrés nos está ahorrando la razón. ¿Cuántos millones de personas más tienen que sufrir la pesadilla de la despersonalización y creer que no son parte ni de su cuerpo ni de su mente por la pérdida del balance de su organismo? Este enemigo moderno nos manda un mensaje claro desde hace años. Tenemos que recuperar nuestro centro y volver a ser responsables de nuestra salud, de nuestra enfermedad, de nuestra vida. ¿Y cómo se consigue todo aquello? Se lo dije tantas veces que en este momento me gustaría oírselo a usted. Apretando el freno, parando, observando, desmontando la programación que guardamos en nuestro disco duro y obvio poniendo en práctica todo lo que aquí se sugiere. Para recuperar el balance en todas las esferas que nos componen. Pero no solo pretendía decirle que esto es posible y mostrarle las pruebas científicas que corroboran este discurso. Quiero que lo viva y que sea usted la mejor evidencia. Créame, lo va a sentir y nunca podrá arrepentirse. Ahora es usted el que puede escribir un libro. Me queda poco por agregar. Quizás ese es el momento de abrir los ojos, como lo dice Morpheus en Matrix. Has vivido en un mundo de sueño, Neo, y es hora de despertar. Hoy, antes de ponerle punto final a este libro y después de muchos meses de trabajo, recuerdo uno de los peores momentos que viví durante mi estadía en el hospital por aquella meningitis. Eran las 3 de la mañana y yo estaba ardiendo en fiebre. Temblaba. No quería cerrar los ojos. Temía que si lo hacía sería el fin. Moriría. Sentía una gran angustia porque a pesar de ser médico no lograba entender qué me sucedía. ¿Por qué a mí? Me preguntaba todo el tiempo. Ahora lo entiendo bien. Y comprendo que yo fui el único creador de esa situación. Hoy honro mi enfermedad y si tuviera que vivirla de nuevo lo haría una y mil veces. Hoy sé que la vida es mi elección. Solo de mí depende lo que suceda con ella. Solo de mí depende lo que yo pueda aportarle a este mundo que cada día se desconecta más de sí mismo. Este mundo nos pide a usted y a mí retornar a la conciencia de la coherencia del corazón. En cada pequeño acto cotidiano, volver a respetar nuestras vidas, nuestra manera de alimentarnos, nuestros momentos de actividad y descanso. Nuestra forma de amar, siempre en sincronía con nuestra mente y nuestro campo energético. Acabamos doctor, ni lo sueñe. Ese no es el punto final, ese es el punto del inicio. Bienvenido a un mundo lleno de posibilidades. Con todo mi amor, Carlos Jaramillo. Y hemos finalizado este precioso libro. Si quieres escuchar el siguiente libro del doctor Jaramillo, ¿Cómo? Lo puedes encontrar aquí en el primer comentario. Te voy a dejar el link, está en Spotify, ya que no lo puedo subir en esta plataforma de YouTube. Así que te estaré esperando para que lo puedas escuchar. También puedes buscarme por Instagram como Pandora Lectora, si de pronto no te funciona este enlace. Gracias, nos vemos en Spotify. Gracias. 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 Gracias.